¡Cosme, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Tras 12 años de la desaparición de su hijo y 7 de ese mismo periodo de tiempo en que descubrió que Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila presuntamente perdieron el expediente de ese cuerpo, hoy Marcela Valderas Rodríguez, madre de Cosme Humberto Alarcón Valderas, presentó una demanda de responsabilidad patrimonial por la desaparición de su hijo. En el 2011, en contra de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Fue hasta el 2016 cuando un Ministerio Público Federal hizo una investigación sobre un cuerpo localizado en el Puente Plateado el mismo día de la desaparición de Cosme, quien presuntamente coincidía la vestimenta y los rasgos físicos de mi hijo. Fue entonces que pedí a la Fiscalía de Personas Desaparecidas que me enseñaran el expediente de ese cuerpo, pero también lo habían perdido. Fue hasta el 2018 que por presión que hice junto con el Centro para los Derechos Humanos de Franco Andelarios, la carpeta de la averiguación previa se encontró y se hizo una diligencia para mostrarme las fotografías y a ver si reconocía ahí. La desaparición de su hijo Cosme ocurrió cuando él era un adolescente de 16 años, el 5 de mayo del 2011 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Al día siguiente, el 6 de mayo, ella interpuso la denuncia por desaparición en la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas de la delegación de la delegación de Torreón. A raíz de esto pedimos que hicieran exhumaciones en áreas específicas del panteón y no se encontró el cuerpo. Después pedí que se hicieran las exhumaciones masivas. Así habían más posibilidades de localizarlo. Del 2021 a la fecha se han exhumado más de mil cuerpos, pero ninguno tiene las características de Cosme. Hasta hoy siguen desaparecidos. También solicitamos que analizaran los restos entregados a escuelas de medicina de ontología, de los cuales se recuperaron 10,361 entre restos y yosamentas, las cuales aún están viendo si se pueden analizar. Este domingo, 15 de octubre, Cosme cumplió 29 años de edad, o cumpliría 29 años de edad. Recordó con valor y tristeza porque no está con ella y con ese mismo valor, decidió interponer la demanda por responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General del Estado con el apoyo del Centro para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios. Con imágenes de Alberto Mendoza para Telediario, Maru Alvarado.